Ludofonía es un proyecto que nació en mi imaginación hace varios años atrás y por muchos motivos lo aplacé y lo aplacé y lo aplacé hasta que finalmente el 31 de mayo de 2020 pude estrenarlo con mi video de la música en los niveles de desierto. ¿Por qué suena así? Por lo tanto, hoy, la fecha en la que subo este video, Ludofonía está cumpliendo un año de existencia en YouTube. Así que en este video quiero compartirles algunos aprendizajes que hice durante el año, además de mostrarles algunas estadísticas del canal porque, no sé, los números me parecen divertidos. Quiero adelantarles también algunas cosas que se vienen en Ludofonía al largo plazo, al corto plazo y una novedad inmediata. Y al final del video colocaré una recopilación de bloopers del año, así que vamos a ello. Bueno, me gustaría compartir algunas cosas que aprendí en este camino. Musicalmente aprendí bastante, ¿cierto? Analizar tanta música, transcribir tantas partituras a oído definitivamente me hizo crecer musicalmente. Ahora siento que tengo un glosario mucho más amplio del que tenía antes. Pero también hice muchos aprendizajes fuera de lo musical. Sin saberlo, el canal me iba a forzar a aprender sobre SEO, sobre streaming, a usar Photoshop y a mejorar en varias herramientas como la edición de video o la edición de audio. Pero fuera de todas esas herramientas que fui adquiriendo y mejorando, creo que aprendí una gran lección que también me gustaría compartir. Y es que, antes de empezar el canal, quería arreglar todo para que desde un principio fuese perfecto. Quería que desde el primer video se viera que mi contenido era contenido de calidad, con una buena imagen, con un buen audio, con una intro, con un formato claro. Y que uno dijese, wow, esto está a un muy buen nivel. Y no sentir la necesidad de tener que mejorar eso. Por alguna razón, no quería ser de esos canales donde, después de varios años, vas a ver sus primeros videos y dices, wow, mira cómo eran sus primeros videos, mira cuánto ha cambiado, cuánto ha mejorado. No, yo quería que desde el primer momento hubiese un estándar de calidad que no tuviese que ir realmente cambiando durante el tiempo. Pero ahora tengo claro que eso, además de imposible, en realidad era absurdo. No debí haber procurado que todo fuese perfecto a la primera porque obviamente no lo iba a lograr. Cada video me trae nuevos aprendizajes. Y otra gran lección que aprendí, y sigo aprendiendo, es que si YouTube no es mi trabajo, no debería actuar como si lo fuese. Como YouTube no me da ingresos, debo trabajar en otras cosas para existir en este mundo. Y no me queda tanto tiempo para planificar, para grabar, para postproducir videos. Y en internet hay tanta gente que da estos consejos para YouTubers de que hay que publicar videos con regularidad, con siempre una frecuencia más o menos similar. Y claro, yo sabía que era imposible para mí publicar un video a la semana, pero dije, ¿por qué no un video al mes? Pero eso tampoco me resultó factible. Incluso llegué a sentirme culpable cuando pasaba más de un mes sin subir un video. Y yo decía, uh, hace un mes subí mi último video y estoy recién escribiendo el guión del próximo. Trabaja rápido y me forzaba a tenerlo lo más rápido posible por esa culpa. En verdad, la dufonía partió como algo que yo quería hacer. Como algo que yo quería compartir. Y en realidad me encantaría sentir que subo videos con regularidad y con compromiso, pero creo que no tiene sentido forzarme a hacerlo si es que simplemente no puedo hacerlo. Y he estado aprendiendo a no culpabilizarme si desaparezco más tiempo de lo normal o algo así. Porque al final soy el único que me culpa, nadie más me culpa por hacer eso. Estadísticas. YouTube tiene esta pestañita de estadísticas que por alguna razón me parece muy divertida de mirar. Así que compartamos algunos números. Sin contar este video, durante el año subí un total de 11 videos, de los cuales la mayoría superaron las 1.000 visitas. Mis primeros 3 videos superaron las 3.000 visitas. Y por alguna razón misteriosa, mi video de las escaleras de Super Mario 64 es por lejos mi video más visto con más de 12.000 visitas. De hecho, si miramos las visitas diarias que recibe cada uno de mis videos, este de las escaleras de Mario 64 siempre es por bastante el que más recibe cada día. Excepto cuando subo un nuevo video que ahí claramente ese video se lleva el protagonismo. Así que ese es el video que carrea al canal. De hecho, me encantaría saber cuánta gente que esté mirando este video ahora conoció este canal por el video de las escaleras de Mario 64. Así que si hay gente así, déjenlo en los comentarios. A modo general, el máximo pic de visitas del canal ocurrió al principio. Y eso que solo había uno o dos videos. Bueno, cuando partí tuve la suerte de que mucha gente que conocía estaba esperando a que yo lanzara el canal. Y apenas lo empecé, estaban ahí dándole like, compartiéndolo. Así que muchas gracias a esa gente que estuvo ahí desde el principio. Esa misma primera semana de existencia estuve difundiendo el canal en varios lugares de internet. Y el 3 de junio hice dos publicaciones que les fue sorprendentemente muy bien. Una fue en Reddit, en el sub de R Chile. Y otra fue en el grupo de Facebook de La Transa Músicos Chile. Para ser honesto, no pensé que a ninguna de esas dos comunidades le fuera a interesar tanto el contenido. Pero resultó ser al revés. Le prestaron mucha atención y traje varias visitas y varios suscriptores ese día. Y además, esto ocurrió un día antes de subir mi segundo video de Super Mario World. Así que ahí sí que fue la máxima explosión que ha tenido el canal en toda su historia. En suma, fueron 1.123 visitas en un solo día. Siento que quizás nunca voy a poder repetir esa hazaña. Me encantaría saber cuánta gente que está viendo este video conoció el canal por Reddit o por La Transa. Y antes de cerrar este subcapítulo de las visualizaciones, quiero contar algo genial que ocurrió en marzo de 2021. Esto ya lo compartí en mis redes sociales, pero lo voy a volver a decir por aquí. Mi video de Portal 2, este que hice en conjunto con Adrián, se convirtió en mi primer video con subtítulos al inglés. Cuando Adrián terminó los subtítulos, publicó el video en Twitter con el fin de que ahora pudiera verlo público angloparlante. Y consiguió que Mike Moraski, el compositor de Portal 2, viera el video. Fue asombroso. Incluso lo compartió en su propia cuenta de Twitter. Y así es como el video de Portal 2, que es uno de mis videos con menor desempeño, tuvo un pequeño boom en marzo. Y por primera vez trayendo público angloparlante al canal. Y finalmente, revisando los seguidores, al momento en el que grabo esto tengo 1.694 suscriptores. Si este número no coincide es porque alguien más se sumó en el camino. Y veamos cuánta gente me sigue en mis redes con... Perdón. Las dos redes que creé desde el inicio del canal son Instagram y Facebook. Instagram es la cuenta donde más me sigue gente. Tengo un total de 583 seguidores. Muchas gracias. En Facebook, no sé cuál es el número que importa de esos dos, pero eso. Y en ambas redes subo casi lo mismo, por si acaso. Luego, en febrero, creé una cuenta de Twitter, que a la fecha tiene 10 seguidores. Pero tuvo un boom, ¿eh? Porque hace un mes tenía como 3. Bueno, ahí también subo casi lo mismo, aunque a veces comparto cosas como esto. En realidad todavía no sé usar Twitter muy bien. Y mi plataforma más nueva es Twitch, donde a la fecha he realizado 3 directos. Y me siguen 42 personas. Y hablando de las plataformas complementarias... Ya, aquí llega el momento en el que empiezo a hablar sobre el futuro del canal. Partiré anunciando que acabo de crear un segundo canal de YouTube, que va a ser... ¿Qué? Sí, pues. ¿El canal secundario? ¿En serio? ¿Pero si te había dicho? No. Sí, pues. ¿No me acabas de crear? ¿Te dije que se iba a llamar Ludosfonia? No. ¿No? No. ¿Sí te había dicho? Allí subiré contenido complementario que no me demore mucho tiempo en elaborar. Y probablemente con una calidad y con una regularidad mucho menos minuciosa. Básicamente porque a veces siento que hay algunas cosas que podría quizá interesarle a alguien, pero no a todo el mundo. Y como que no quiero ensuciar el canal principal con ese tipo de cosas. Así que en el canal secundario estaré subiendo cosas como recopilación de momentos destacados de los streaming de Twitch. Explicaciones complementarias cuando a veces usa algún tecnicismo muy complejo en uno de mis videos. También a veces me pasa que jugando a algo digo, ¡Oye, esto está interesante! Podría hablarse en un video de Ludofonía. Pero después me doy cuenta que quizá sería un video de un minuto y de un juego que quizás nadie conoce. Entonces en este canal me daría la libertad de grabar un video en una toma y apenas con un poquito de edición, haciendo algún análisis express. De cosas que incluso podrían ahora no ser solo de videojuegos. A veces pienso que quizás hay gente a la que le podría resultar interesante si me grabo mientras transcribo las partituras y quieran ver el proceso. Quizás no, pero no sé. Si hay dos personas a las que les sirva, vale la pena que estén en el canal secundario. Y básicamente dejémoslo en que subiré lo que se me dé la gana mientras tenga un mínimo de relación con Ludofonía. Esa es la gran noticia inmediata. Así que ya saben, vayan a suscribirse a Ludofonía si quieren. Y además quiero hacer un poco de spoilers de lo que se viene. La verdad es que el tipo de videos que he subido hasta ahora siguen un formato muy similar entre sí. Y está bien, es mi formato favorito y siempre será lo que más haga. Pero desde que nació Ludofonía que tengo ganas de de vez en cuando hacer videos con otro tipo de formato. Por ejemplo, series de videos más breves hablando sobre un mismo tema. O entrevistas a compositores o invitar al canal a gente que de alguna u otra manera esté relacionada con el área de la música de videojuegos. También hace mucho tiempo que me gustaría dar el espacio para hablar no estrictamente sobre música de videojuegos, sino sobre el diseño sonoro de videojuegos. Hablar sobre los efectos de sonido y esas otras cosas que escuchamos mientras jugamos videojuegos que también son un arte fascinante. Y hace mucho tiempo que tengo pendiente también la idea de hacer videos donde explique conceptos musicales más básicos desde los videojuegos. Donde explique qué es una escala, qué es un intervalo, cómo se forman los acordes. Y así público que sabe menos de teoría musical pueden verse esos videos para tener una base y quedar mejor preparados para el resto de mis videos. Que sé que a veces se sostienen en tecnicismos musicales un poquito más avanzados. Así que eso, yo espero que de aquí en adelante el tipo de videos que suba sean más variados. Pero el formato por el que ya me conocen seguirá siendo el prioritario, así que no se asusten. Muchas gracias por apoyar este canal durante su primer año de existencia, son geniales. Y en serio, me encantaría saber cómo conocieron el canal, cuál fue el primer video que vieron. Así que, por favor, déjenlo en los comentarios que yo los voy a leer todos. Yo estoy tan motivado que voy a empezar a grabar mi próximo video ahora mismo, así que les dejo con los bloopers del año. Minecraft. Así que echemos un vistazo a cómo usan esta escala y en qué momentos decís... Blah, blah, blah. Esta es la gracia de la escala hexáfona por tonos enteros. ¡Ah! Estoy bien. Igual esa toma quedó buena, creo que la voy a usar. No hay acordes de tónica, no hay acordes de dominante, la escala no tiene funciones armónicas, no funciona. No era así el guión. Podríamos tratar de ponerle un nombre a esa mosca que va volando ahí, pero no es necesario entrar en ese debate ahora. Échala. ¿Cómo la voy a echar? Con una bola así, cuchi, cuchi. Pero sin duda aprendí bastante viéndolo, y ojalá que ustedes también aprendiéndolo, viéndolo. Y aprovecho de mandarle un saludo a la gente que me estuvo jugando... No. A la gente que me estuvo jugando. Y aprovecho de mandarle un saludo a la gente que me estuvo mirando jugar estos juegos en mi nueva cuenta de Twitter. Soy el rey de la comedia. Ay, pensé que no estaba grabando el audio. Como si los ventanales no fueran suficientes. Estoy de vuelta. Estoy usando la misma ropa que el otro video de Super Mario 64, ¿no? Bueno, esta es la historia de Gran... Au. El segundo será el sonido de curación, de cuando us... Gracias, bocinazo, por arruinar mi toma, que iba a ser la mejor toma de la historia del canal. No obstante, otros diccionarios, como el diccionario enciclopédico de la música, lo definen como un... Y he visto que gente se refiere al leitmotiv simplemente como una melodía que aparece muchas veces. Perdón. Me asusté. Es decir, el acorde con el que parte es do menor. Y ahora el rey de la melodía funciona como la novena del acorde. Tire saliva, qué asco. Tienen mucho en común con uno de los fenómenos musicales más importantes de la historia. Maluma. ¿Debería decir eso? O sea, si son los robots los que cantan, ya tenemos una escena donde... Ah, ya tenemos una historia. O sea, para partir, tenemos los ingredientes básicos de la ópera. ¡Cállate, perro! ¡Cállate, perro! Primero que todo, la consola Nintendo 64 se lanzó en 1960... Ojo, 66. Antes de que lo primero van a enseñar. Yo creo que la gracia principal está en lo exagerado que son los cambios de articulación en los instrumentos. ¿Por qué pasa una moto allí, man? Ahora sí. Hay una gran cantidad de videos en YouTube que se han dedicado a mostrar la larga lista de juegos donde aparece la melodía de Totaka. Así que para que este video sea un poco diferente, vamos a... Puta, pasó un auto. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, auto! Así que para que este video sea un poco diferente, vamos a enfocarnos en analizar la melodía misma. Ver qué podemos aprender sobre ella y ver por qué o en qué en algunos juegos no suena. ¿Por qué dije eso? No tengo que inventar. No sirvo para improvisar. Hay una gran cantidad. No confundir con la escala gitana española de mi video de los niveles en la música de los... No, en la música, en los niveles de los... ¡Uh! ¡Qué difícil! No confundir con la escala... Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya parecido interesante este video. Estoy... ¿Por qué esto leí? Ni siquiera leí el guión. ¿Qué guay digo? Espero les haya parecido interesante esta nueva mirada a uno de los principales easter eggs de Nintendo. En el caso de la melodía de Super Mario 64, se alterna todo el tiempo... Perdón, micrófono. Está apagado. Y por cierto, también puedo utilizar exactamente el mismo razonamiento para recrear la caída de una caída de la caída. Escuchemos rápidamente lo que pasa en otros juegos. ¡Cállate, perro! Estoy grabando un video. ¡Yapo, perro sapo! ¡Perro sapo y la concha!